...y ahora si vamos arriba... ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡No voy a la fecha de Chávez! Después de ver el telediario, después de ver el telediario en los últimos años, todavía nos preguntamos muchos de nosotros porque las calles no están ardiendo. Nada fue gran los perros del rock and roll con sus canciones de instrucción de violencia afuera... afuera... de salvación. Se van afuera las llenas de peligro, mientras esperan sus esclavos de dominio, afuera... afuera... de salvación. de salvación. ... de salvación. ... Las calles de este tiempo, afuera está cubriendo la rama. No están adentro las madres y los hombres, me daría así. Desde él no sé quién llega, al cantar con mi oración. Ya no es perdido, no me haría así. Las esquinas no fueran a estar valiendo. Las calles de este tiempo, afuera está cubriendo la rama. Las calles de este tiempo, afuera está cubriendo la rama. Las calles de este tiempo, afuera está cubriendo la rama. Las calles de este tiempo, afuera está cubriendo la rama. En un ejercicio de tarde de sábado, del mes de mayo, vamos a hacer algo que cuesta un poco de trabajo porque es muy temprano, todavía no nos hemos tomado las copas suficientes. Entonces, me gustaría que hicieramos un grito multitudinario a la de tres, ¿ok? Cojones, ovarios y demás especies submarinas. Y a la de tres. Un, dos, tres, 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 cuatro. Y a la de tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Dos ensayos para que oigan los señores que mandan, los que están destruyendo este país, los que están haciendo el daño que están haciendo al pueblo que somos nosotros, los que nos han dejado aquí, y oigan este último grito, ¿ok?, 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 ¿por qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!